Fly me to the moon, let me play among the stars Let rain, oh, 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 you Hola gente, bienvenidos a Music Laxiano Hoy tenemos otra canción de What Change You, Ordinary Party Vamos a escuchar la canción 作曲 徘徊 徘徊著的在路上的 作曲 徘徊 你要紧盲皮扬皮扬 一歲的驕傲著 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Bueno, es innegable el talento que tiene este muchacho para interpretar No encuentro baches en su voz Tiene una voz muy hermosa, muy dulce Y me encanta como explota Me encanta como explota porque tiene mucha presencia en el escenario Y esta versión es como realmente se debe cantar una canción así Espectacular Me gusta el manejo de sus agudos, que no tienen fisuras En un momento pensé que nunca iba a explotar la canción Pero cuando llego al final Me saco el sombrero Muy bien interpretado Bueno gente, espero que les haya gustado el video de hoy Y nos vemos en la próxima Acá en Mi Silvestre Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!